No hay manera de perderlo todo en un... Hola, ma. Mamá. Mamá, deja este refri abierto. Sí, iba a meter el agua. ¿Te sientes bien? Sí. No. Hija. A ver, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Es que... Últimamente me he estado enterando de cosas sobre el padre Chava que... que me duelen mucho. A ver, ven. Ven, sí, ven. Cuéntame, ¿qué pasó? Es que, ¿por dónde empiezo? Esto. Esto es demasiado. Ay, pero no me asustes. El padre Chava... está enamorado de Renata. ¿Ya lo sabías? Sí. Renata me lo dijo, pero también el padre Chava me lo confesó. ¿Por qué no me lo dijiste? En primera, porque era un secreto que tenía que guardar. Y en segunda, porque te ibas a preocupar mucho más que yo seguramente. De por sí, yo ya estaba muy angustiada por Renata. Sí, claro, no es común que un sacerdote te diga que te amo. No, pues no. Eso no es todo. Mira. Yo no culpo a Renata de que el padre Chava se haya enamorado de ella. Pero sí creo que hizo muchas cosas que hicieron que el padre se confundiera. No, no, no. No, el padre Chava me dijo que ellos ya se amaban desde mucho antes. También me dijo que él no era un sacerdote. No sé cuántas tonterías más. Ay, claro, porque eso era lo que creía Renata y seguramente se lo dijo. No, no, estás equivocada. No, 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 mamá, no estoy equivocada. Yo viví esto muy de cerca. Y si me dejas explicarte, seguro me vas a entender. Por más que le dije a Renata que se olvidara de Cachito y que no se acercara al padre Chava, porque ella me decía que cada vez que estaba con él sentía que estaba con mi hermano. ¿Por qué, Renata? ¿Qué? ¿Tienes miedo a que vuelva a pasar? ¿A pasar qué? Que quieras volver a besarlo. Y Renata no solamente no me hizo caso, sino que al contrario, se empezó a acercar cada vez más a él. Y cada cosa que hacía y cada cosa que decía lo relacionaba directamente con mi hermano Cachito. ¿Te acuerdas que un día nos mandó a llamar al padre Chava porque nos quería decir algo muy importante a las tres y que ya no pudo decirnos nada porque le dio ese ataque espantoso? Bueno, pues Renata dice que cuando estaba leyendo sus labios, cuando él trataba de decirnos algo, que lo que dijo fue que él, que él era Cachito. Y luego, cuando el padre Chava nos mandó la carta de mi hermano, según ella, no la había escrito Cachito, sino que la había escrito el padre Chava. El padre dice, creo que lo que Cachito trató de decirles es que... es que la vida sin amor no es vida. ¿Cómo? Sí. Porque el padre Chava había usado esa frase que dice que... que la vida sin amor no es vida. Renata, cálmate, por favor. Es que no puedo, Diana, no puedo. El padre Chava utilizó exactamente las mismas palabras que Cachito cada vez que hablaba de nosotros. Pues claro, porque él leyó la carta que él nos escribió. No, 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 no. Es que no me refiero a eso, sino a la frase. A la frase que decía, una vida sin amor no es vida. Y es que el padre Chava utilizó las mismas frases que decía Cachito cuando hablaba de su amor con Renata. ¿Y qué tiene de raro? ¿Cómo? ¿No entiendes? ¿No? ¿No entiendes? No. Es que esas palabras eran exactamente las mismas que utilizaba Cachito cada vez que hablaba de nosotros dos. A ver, Renata, esto es una simple coincidencia. No, no es una coincidencia. Yo sentí que el padre Chava se refería a mí. Esto nada más es porque el padre leyó la carta que mi hermano te escribió. No, no, Diana, no. No es una carta que escribió Cachito y la dejó por ahí. Son las palabras que escribió el padre Chava. Incluso, ¿te acordas que Renata fue a ver un evidente? Sí, claro. La misma estúpida que dijo que tu hermano no estaba muerto. Esa, mira. pues esta señora dijo que el espíritu de mi hermano Cachito estaba en el cuerpo de otra persona. ¿Y en quién crees que pensaba Renata que estaba el espíritu de mi hermano Cachito? En el cuerpo del padre Chava. ¡Gracias!